Contra Loría y la Fiscalía General de Cuentas suscribieron Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional. Usando la tecnología dentro de la planilla y poder así ambas instituciones dentro de sus competencias bien delimitadas poder cumplir con la labor que la Constitución y la ley así le permiten. Contra Loría y la Universidad de Panamá firmaron Convenio y Acuerdo de Cooperación Educativa y Técnica. Es una oportunidad para que adquieran una experiencia ya sea que vayan a entrar a trabajar en la Contra Loría y ser nuestros colaboradores o sean colaboradores en otras entidades del Estado o en entidades y empresas privadas. Contra Loría ordenó la retención del pago del premio del gordito de Zodiaco por un millón dos mil tras denuncia pública. Hemos solicitado una rendición de cuentas sobre los procesos, sobre la devolución. Enfermeras y técnicos de enfermería fueron incluidos en planilla del Estado. Contra Loría celebró el mes de la auditoría con campaña de concientización sobre la importancia de los áuditos tanto externos como internos. El INEC informa que hasta el 31 de mayo continuará verificando y validando a nivel nacional los datos en campo de la cartografía censal. La Contra Loría General hizo un llamado a la renovación anual de las placas del Estado a todas las instituciones. Jornada de exámenes de la vista para funcionarios se realizaron en el mes de mayo. Capac entrega informes de costos COVID-19 a la Contra Loría. Ellos han venido a presentar un análisis para que en el balance contractual con el Estado, aquellas obras que estaban en ejecución, en ese momento se le corroscan parte de esos costos. La Fundación Dona Vida recibió apoyo de funcionarios de la Contra Loría quienes donaron sangre en la unidad móvil de la Fundación.